Política comparada es una asignatura de carácter obligatorio dentro del grado de ciencias políticas y de la administración y de los dobles grados con sociología y con derecho. Pero además, es una materia que vertebra la ciencia política como disciplina en la medida en que, como ciencia empírica que somos, muchos de sus hallazgos se obtienen a partir del estudio y comparación sistemática de casos dentro de los sistemas políticos del mundo. Muestra la importancia de la política comparada es el hecho de que forme parte de manera imprescindible de cualquier plan de estudios en ciencia política en las distintas universidades. Dada su importancia y con el fin de proporcionar algunas claves para su estudio, se han elaborado cinco píldoras en los que se recogen algunos de los temas abordados por la política comparada, tales como sus fundamentos metodológicos, el estudio de los diferentes regímenes políticos, las formas de gobierno, las relaciones entre economía y democracia y las diferentes formas de violencia política. Con estos materiales se persigue un triple objetivo. Primero, conocer los fundamentos de la política comparada. Segundo, conocer los elementos de los sistemas políticos y sus interacciones. Y tercero, aprender a analizar las consecuencias de las interacciones políticas en los elementos que conforman los sistemas políticos.